3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 And in my life Espiral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 5, 6, 7, 8 Espiral 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.